Tanto tiempo esperar, para poderme ganar Tu confianza y tu verdad Y poderte comprender, para así llegar A lo más hondo de tu corazón Tú no van a ser dañada Porque personas como tú Nos encuentran en cualquier rincón Y así se nos pasa la vida Sin darnos cuenta Que eres como una flor fresca Y con vida Y así se nos pasa la vida Sin darnos cuenta Que eres como una flor fresca Querida amiga Y así se nos pasa la vida Si danos cuenta Quieres como una flor fresca Y comida Quieres como una flor fresca